Encajeme las personas con discapacidad viven día con día una problemática al tratar de ingresar a las instalaciones del IMSS por la calle Guerrero. Y esto se debe porque solo existen cuatro rampas, a decir de los afectados en ocasiones, estas se encuentran bloqueadas. El equipo de Meganoticias pudo captar como una persona de la tercera edad se encontraba haciendo doble fila para poder subir a una de las rampas que se encontraban bloqueadas. Deberían estacionarse bien como debe ser, no que están estorbando y a veces se ponen ahí, donde se bajan con la silla de ruedas y ahí están los carros a veces, no sé, pero ya es cuestión de ellos. Las personas afectadas hacen un llamado a las autoridades correspondientes para que esto no siga sucediendo. Según datos del Departamento de Tránsito, en lo que va este año se ha dado un total de 369 infracciones por estacionarse en Franca Azul. Como consecuencia de ello, se aplica una multa por incumplir a la ley de tránsito y el costo de esta es de 1.356 pesos y con un descuento dentro de las primeras 24 horas de 678 pesos. ¿Es la primera vez que le pasa esto, señor? No, seguido, porque no hemos seguido por acá. Cada mes y medio estamos viniendo, cada mes. ¿Y cada vez es la misma? Es la misma, es la misma cosa. Cuando menos lo que es la autoridad, pues tránsito municipal, no debería estar aquí pendiente de todo esto, por eso son los encargados. Con imágenes de Miguel Santoyo, para Meganoticias, Abel Madrid.